Ahora voy a jugar. ¿Quieren que juegue una de Surbi para explicarle eso mejor? Y nos dedicamos exclusivamente a explicar el lupeo ahí. ¿Les parece? Vamos a jugar, chicos. El mapa más viejo del Dead by Daylight, chicos. Torre de carbón. Vamos ahí nomás. Bien, ahora van a tener que prestar atención a cómo sacar ventaja, ¿no? Ahí está cargando la partida. Este es un mapa, chicos, que está dividido en nueve zonas. ¿Estamos? No se tienen que saber las zonas, pero tienen que entender dónde carajo están parados. En prácticamente todos los mapas tienen main y en prácticamente todos los mapas tienen el shack. El basement puede estar en el shack o puede estar en main. Esto ustedes lo tienen que saber. Ejemplo, en Haddonfield no hay shack, pero sí hay main. Solamente el basement, el sótano, spamea en main. Punto a tener en cuenta. Eso es práctica. Yo, efectivamente, le pifié lindo ese día. Le pifié la tecla. Pensé que era la W. Bien. Bien, 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 bien. A ver dónde spawneamos. Correcto, correcto. Bien. Esto es main, chicos. Esto es main. La casa grande siempre en todos los mapas. La casa grande. Esto es main. ¿Se entiende? Main puede ser muy distinto. Por ejemplo, en la capilla del padre Campbell, ¿vieron la casa del medio? Que tenés como 35 palets en los pasillos y un motor arriba. Ese es main. En Haddonfield, main es la casa de Myers. En el desguace, generalmente puede aparecer en main, en gasolinera, si no en el shack. Eso ustedes lo tienen que ir conociendo. ¿Se entiende? Le jugan. Polker, pero yo quiero aprender ya. Ok, pará. Yo con 1600 horas te estoy dando mi conocimiento que no es nada comparado con grandes creadores de contenido, ¿no? Que por ahí tienen 5000, 6000 horas. Porque ellos ven detalles que yo todavía, a mi entender, no veo. Yo te digo como juego de surbi. Primer punto a entender es mirar main. Esto recuerden, chicos, que ustedes no lo pueden romper. Entonces el killer voluntariamente lo tiene que romper y ustedes lo van a escuchar. O sea que si estás reparando acá, como un pelotudo, que no tenés escalofrío, no tenés nada. Y ponele que sea este, ¿no? Que no tiene radio de terror. ¿Qué es Light? No tiene radio de terror. Es killer del sigilo. Rompe, pero se escucha él. ¡Pum! ¡Pum! Entonces si estás arriba, flaco, presta atención. No estés así. ¿No entendés? Tenés que prestar atención. El único que va por donde puede subir es por acá. Hola, ¿qué tal? Yo me vengo para acá. Si veo una luz roja ahí, ¿qué puede pasar? Que el surbi sea medio Harry Kane. Y que haga es la animación completa y me venga acá. Y efectivamente yo ya me tiré. O el killer puede ser un poquitito más despierto. Escucharme. Porque ustedes escuchen esto. Escuchen esto cuando yo caigo. Eso el killer lo escucha. Eso el killer lo escucha. Si el killer escuchó eso, efectivamente puede hacer dos cosas. Nosotros como survivors tenemos penalización por caída a no ser que tengamos caída equilibrada. La PERC de NEA. Que es una PERC de agotamiento, ¿no? Que caemos y salimos picando. Pero el 90% ya no la usa. Usan fajador. Entonces mirá, me tiro. Mirá, mirá. Mirá lo que tarda en arrancar. El killer no tiene penalización de caída. Entonces yo tengo que entender que si caigo desde arriba, desde una altura, el killer tiene ventaja sobre mí. El killer en caída siempre tiene ventaja. Volker en una montaña siempre. Siempre. El killer en caída tiene ventaja porque no tiene penalización. Golden, por favor, te podés mostrar y tirate. Mirá, ¿eh? ¿Te diste cuenta? ¿Lo estás viendo? El killer cae y va. El killer no tiene penalización de caída. Eso, chicos, es un punto a tener muy en cuenta. Bien. Main, chicos, es una cuestión de que entiendan. Vamos a hacerlo, mirá. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Para que la gente vea cómo me pegase el hit. Porque por ahí hay gente... Yo me vengo para acá. Vamos, dale. Vamos. Mirá. ¿Te diste cuenta? ¿Cómo anda el Iznit, todo bien? El juego puede aprender un montón de cosas, pero si no le ponés las horas, te... No, efectivamente. ¿Se dieron cuenta cómo él tiene ventaja sobre mí? Bien. Vamos a entender las estructuras. En caída, el killer ventaja. O sea que si me voy a tirar tengo que tener distancia. Si no, la chupé punto com. Bien. A ver, en el chat, quiero ver que me digan cómo se llama esta estructura. La estructura más conocida del DVD. Esta estructura. ¿Paleta acá? Ventana ahí. ¿Cómo se llama? Disculpá que te moleste. ¿Cuál es el lado bueno para mí de Survivor del Jungle Sim? ¿El lado este? ¿O el lado este? ¿El izquierdo? ¿No, Iznit? Es mi lado izquierdo el correcto, ¿no? Vale, después ventana. Perfecto. Bien. ¿Cómo encaro el Jungle? Vengo... Pongamos que vengo de allá. Que vengo conectando estructuras. Lo que te hace ser un buen lupeador no es tirar palets y hacer tiempo. Eso lo hacemos todos. Punto positivo. El killer va solamente a por vos. Y tenés tres monos comunicados que están reparando. Como lo de la Fórmula 1. Y hacen todos los motores. Te sirve tirar todos los palets. Pero vos que estás jugando en solo queue. Que vas a putear cuando vayas a lupear y no tengas el palet. ¿Cómo se lupea? Conectando estructuras. Volker, ¿cómo conectas estructuras? Con horas. Con horas. Practicando. Entendiendo dónde carajo spawnean las estructuras. Porque en todos los mapas... En todos los mapas hay un RNG diferente, chicos. El RNG es la aleatoriedad de las cosas. Este Totten spawneó. En esta partida acá. Este. Puedo spawnear 10 veces más seguidas acá si juego este mapa. Pero como puede que acá no haya nada y el Totten esté acá. Tienen que conocer los spawn de Totten. Tienen que entender qué puede ser un spawn de Totten y qué no. ¿Se entiende, chicos? Eso te lo da las horas. Acá mirá lo que hay. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué estructura es esta? ¿Qué estructura es esta, chicos? ¿Qué estructura es esta, chicos? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es? La vuelvo a mostrar. Bueno, no. Efectivamente, Golden, ¿no? Lo sabe. Jungle corto. Miremos las diferencias. ¿Vemos el Jungle corto? Lo estamos viendo, ¿no? Palet acá. Hagamos de cuenta que el Killer viene de ahí. Yo le tiraría el Palet. Y vendría para acá y saltaría en un Jungle Sheet normal. Bueno, mirá acá dónde está la ventana. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago, Folker? ¿Qué hago? Tiro el Palet y ¿qué hago? Eso se hace. No se hace esto. Esto no se hace. ¿Se dan cuenta? El Fastball. Mirá. Esto no es Fastball. Esto es Hit. Esto es Hit. Tiro el Palet rápidamente. Cuando vengo, me abro. Yo encaro de acá. No vengo así. Me pega el Hit. ¿Se entiende? Tiro el Palet. No me le quedo haciendo... Yo eso lo hago mucho por el show, chicos. Totalmente, pero se lo estoy haciendo básico. Imagínate que en un stream no puedo explicarle todo detallado. Te voy a estar una semana. Tiro el Palet. No pierdo tiempo. La ventaja como Survivor la saco tomando distancia. Del punto A al punto B. Sacar mucha distancia. Entonces el Killer pierde más tiempo. Tiro el Palet y rápidamente encaro para acá. Encaro, 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 encaro. Ahí. Y te cuento otra cosa. Cosa que yo no tengo como Survivor. Que lo tengo que mejorar. Control de cámara. El control de cámara yo no lo tengo entrenado como Survivor. Porque el control de cámara al ir relojeando para atrás. El control de cámara y cómo moverte con la cámara. Hay maneras de moverse con la cámara que yo no tengo entrenadas. Por eso te digo, tengo 1578 horas y todavía no soy un porongo. Pero lo que te puedo ayudar es a que no seas tan pelotudo y le cagues la partida a tu premade. O que vos dures en mes de 20 segundos 40. Y digas, loco, qué grosso que soy. No, prestaste atención. Una de las cosas. Este Palet, el Killer puede romperlo como no. Si yo como Surbi lo tiro y lo stuneo rápidamente, hago la play. Trácate. Me abro para hacer el fastball y salto. Pero al ser un jungle corto, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? Yo como Killer, ¿cuántas veces me vieron? Vengo corriendo acá como Killer. Me tiro al palé o así. Mirando contra la pared como Killer. ¿Para qué? Para que él vea que yo estoy avanzando de este punto a este punto. A través del aura roja. ¿Y él qué va a hacer si está acá? Va a saltar. Y le hago el famoso. Me voy, me vuelvo. El tipo está acá. Y cuando está saltando de vuelta, trácate. Le doy el hit. Porque en Palet ni bien salta la ventaja la tiene el Killer. Hay que entender los puntos en los cuales el Killer tiene ventaja y no. ¿Se entiende? Bien. Jungle corto. Vamos al Jungle largo. A todo esto, la famosa técnica. ¿No les pasó nunca que ustedes dicen, el otro Surbi corre más que el mío? Al otro no le agarra y hago lo mismo y a mí sí. ¿Alguna vez les pasó? A vos solo no te puedo. A todo les te calculo yo que les tenía que haber pasado. Bien. ¿Sabes por qué es? Claro. Porque no lo pegan juntos. Miren, miren lo que voy a hacer ahora y después miren lo que voy a hacer después. Error número uno de jugar de Survivor. Te estoy haciendo mal. No lo peás pegado. Y la cámara. Exactamente. ¿Cuál es la única herramienta como Survivor que tengo para saber dónde chota hasta el Killer? La cámara. La cámara. Y esto el Killer lo sabe. Miren, miren el personaje. El Killer sabe cuando vos estás mirando para atrás. Ahí yo estoy mirando para adelante. Vos mirá. Movimiento. Yo como Killer, si yo estoy acá atrás y veo que el tipo viene así, yo sé que acá el hit se lo voy a dar porque ¿qué va a pasar? Va a pasar esto. ¿Esto qué pasó ahí? Ese medio segundito. Ese segundito que rozé la piedra. Es hit. ¿Me entendés? No sé, no es. ¿Qué carajo hay acá? Mirá. Estoy muerto. Control de cámara. Izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Entiendes? No se mira ni para atrás, no se mira ni para adelante, ¿no? Mouse. Mouse. Mirá. Acá se puede explicar bien lo que es el lupeo junto. No, dijimos que esto no se hace. Hacés esto, estás muerto. Volker, no duró tres segundos la chase. Ni no vas a durar tampoco. ¿Ahora? Mirá ahora. Mirá ahora la diferencia. Mirá ahora la diferencia. Cómo se lupea, pero tenés que prestar atención porque no te puede pasar eso. Se lupea junto a la estructura. Junto, pero interpretando. Que si yo vengo junto acá me trabo. Vos no entendés la diferencia. Cuando vos mirás una carrera de Fórmula 1. Y hay una curva. ¿Quién tiene la ventaja? ¿El auto que va por adentro o el auto que va por afuera? Si Lewis Hamilton está del lado de afuera, del lado de adentro. No sé. Está Schumacher en su mejor momento. ¿Quién tiene la ventaja? ¿El que va por el lado de adentro de la curva o el que va por el lado de afuera? Es lógica pura. ¿El que está por el lado de adentro de la curva? Pasa primero. Entonces, si vos lupeas así. Si vos lupeas con esta distancia que es de 10 centímetros. El killer corre más que vos. ¿Se entiende? El killer de base cualquiera corre más que vos. Menos la enfermera. El killer de base corre más que vos. Yo por eso me gusta jugar con killer de 4.6 de velocidad. ¿Me entendés? Y vos tenés que lupear juntos. Pero entendiendo que tenés estas diferencias de estructura en la cual yo acá vengo. Y acá en vez de ir full AD, por ejemplo WD. Yo acá vengo. D, 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 S. Vos mirá el movimiento que hago. Hago esto. Mirá con la cámara. ¿Ves? Mirá acá. Se va a ver mejor. ¿Me entendés? S, W, S, W. Para no trabarme en la estructura. ¿Me entendés? Está con el killer más rápido del juego como está ahora. Me va a agarrar. Le puedo durar un poquito pero no tengo nada para curarme. ¿Me entendés? Mirá la diferencia. Mirá la diferencia. ¿Me entendés? Y siempre con visión hacia atrás. Y siempre con visión hacia atrás. ¿Se entiende? Siempre con visión hacia atrás. Ok. Sí, lo vi. Me acuerdo que tengo fuerza interior. El tótem. Este también es un spawn de tótem acá. No hay. Perfecto. Estaba ahí el tótem, ¿no? No, estaba para este lado. Ahí. Efectivamente. Bien. Y el killer, como conocimiento básico, tiene que reconocer por jugar de killer. ¿Cuándo le combina agarrar la chase y cuándo no? Acá, Golden. No estoy jugando contra un Harry Kane. Que se entienda. Golden es un jugador competitivo. Así que es muy probable que me lean muy bien todos mis movimientos. Esto en públicas no pasa. Una buena noticia para vos que sos main survivor. El 65-70% de jugada de killer juega mal. Vamos allá, Golden. Efectivamente, ¿no? Alvarito TV. ¿Cómo andas, Alvarito? ¿Todo bien? Cuando haga el tibag arrancamos. Esto, chicos, para antes de que arranque. Lo pueden hacer con sus amigos para practicar, ¿eh? El 1v1 sirve de en serio para mejorar en chase. El 1v1 sí. Porque mejora el killer para ver por dónde carajo te puede agarrar. Pero mejora el surbi también. Recuerden que en un 1 contra 1 tengo todo el mapa. Puede durar mucho la chase. Pero jugando contra quien voy estoy jugando, no va a durar mucho. Es un jugador competitivo. Vamos. 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 Efectivamente. Acá me hizo la espaldiña. Error por parte mía. Acá me hizo la espaldiña, Al. Y yo me la comí completita. ¿Se entiende? Error por parte mía abismal. Ahí me hizo la espaldiña, Al. ¿Se entendió? ¿Qué era lo que iba a hacer yo? Cuando arrancaba por acá, iba a darle la vuelta. Miro que tengo la ventana de frente. Ahí, 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 ahí. Acá. Verle acá. Y ahí, efectivamente, saltar. Así se lo encara el Jack el 90% de las veces. Tenés tres vueltas aseguradas. Porque él, el hit, te lo va a pegar en la segunda. O recién en la tercera. Entonces, ¿vos qué haces en la cuarta? Vení para acá. Es muy probable que vos lo tengas acá, al killer. ¿Chungo? Paletazos. Tiene que romper. Cuando rompe, te venís. Te venís. Leés la estructura. Me voy y me vuelvo. Pum. Sin visión. Ese me voy y me vengo. Lo aprendí del reo, ¿no? Ustedes se dieron cuenta que yo entré siempre pegado a la estructura. Acá me puse. Donde él no tiene visión mía. Me voy y me vengo. Tiro el palet directo. No espero. Al que él venga. Efectivamente, ¿no? Es preferible guardar el palet del Jack. No hay que tirar los palet a la primera. En situación de mis compañeros son Harry Kane y yo estoy lastimado. Te tiro todos los palet. ¿Se entiende? Vamos de vuelta. Pongamos que ahí lo estuñé yo. ¿Él qué va a hacer? Mirá lo que va a hacer, ¿eh? Efectivamente, se comió el main game. Como que entré, pero no entré. Acá, chicos, estoy muerto. Ya está, me alcanzó. Efectivamente, no había distancia. De donde empezamos la chase, ¿no? Acá lo ideal no sería venir por arriba. Penalización de caída. Otro jungle lleno. Corto. A ver, a ver, a ver. Lo viste ahí. Lo viste ahí. Lo viste ahí. Está por acá. Ahí está, mirá. Ahí está. Ahí él si me hubiera tirado el hit me pegaba. Él ahí si me tiraba el hit me pegaba. Ya tenía control sobre mí. ¿Se entiende? Ahí si yo tiraba el hit me pegaba. Por eso hay veces que los palet conviene usarlo. Para ganarle aire. Jugar como juegan ellos. La peor estructura de todas es esta, chicos. ¿Cómo se llama esta estructura, chicos? No la habíamos visto esta. ¿Cómo se llama la estructura esta? ¿Cómo se llama esta estructura? La estás viendo. Abierta acá. Abierta acá. Acá no hay nada. El pasillo del infierno. Acá lo único que te queda... Lo único que te queda... Y rezar que no venga por acá. Porque si en cada por ahí vos tenés que venir rápidamente por acá. Y usar el palet. Saltar y tomar la distancia hasta lo primero que tengas. Y acá, ¿me entendés? Me voy. Me vuelvo. Me voy. Y está cargando Bloodlust. Está cargando Bloodlust el killer. ¿Me entendés? Está cargando Bloodlust. Ahí. Yo hago esto. Tengo que entender que el palet lo tengo que tirar lo antes posible. ¿Se entiende? Ahí está cargando Bloodlust. Me va a pegar. 12 segundos en Bloodlust, chicos. Aparte. Que es un palet inseguro. Aparte, ¿no? Acá lo ideal es tirarlo y jugarlo en toda la estructura completa con el palet tirado hasta que él lo rompa. Esto es práctica. Esto es todos los días. Esto no es hoy quiero jugar de surbi y hoy me escapo y son todos los killer PT. Nah, nah. Esta. No es así. Efectivamente. Vamos a curarnos y vamos a dar una chase. Una última chase. No vi doble ventana. Acá hay doble ventana. A ver si podemos hacer la doble ventana, Golem. La T.I.L., ¿no? La famosa T.I.L. Vamos a ver si la podemos hacer. ¿Cómo anda, Mayita? Efectivamente no creo que se te sea muy conveniente eso. A ver dónde hay la T.I.L. Acá tiene que haber T.I.L., ¿eh? No hay. No hay. No hay. Allá me parece que hay. Allá a la última. Vamos a ver en nueve. No. No spawnió. Doble ventana no spawnió, chicos. No spawnió doble ventana en este mapa. No. No, no, no. Pero vení. Vení que le quiero mostrar a la gente que entienda bien lo que es el... El jungle gym. Vamos para el lado de C. Sí, de cuatro, perdón. A ver, a ver, a ver. Este es un jungle gym bueno. El original. Ok. Hagamos de cuenta que venimos de esta estructura, Golem. Hagamos de cuenta que venimos de acá. Dale, vení. Espaldiña. Me sacó ventaja. Lo estuneo, me vengo. Lo estuneo, me vengo. No rompe. Ahí sí rompe. Camino. Miro para atrás. Mirá. Efectivamente, me vuelvo a abrir por acá. Ahí está. Espaldiña por parte del killer. Perfecto. Tracatec. Tiro el palet. Salto. Acá, ¿cómo le puedo jugar? ¿Cómo le puedo jugar acá al killer? Efectivamente, lo veo por acá. Entonces, me vengo. Me vengo. Me vuelvo. Veo la luz. En cara por acá. Me como el hit. Distancia. Me como el hit y distancia, chicos. Nada de quedarse boludeando. Hit, distancia. Uso filtro de envidia. Correcto. Me vengo al otro. Chungo. Tracatec. Distancia. Distancia. Me alejo. Me alejo. ¿Ves? ¿Y lo tenés un ratito? Ahí encaro con fastball. ¿Me vengo? Lo tengo atrás al killer. Estoy muerto, chicos. ¿Eh? Ahí está. Y... Tracatec. ¿Se dieron cuenta? Él utilizó muy bien la espalda. ¿Se dieron cuenta? Pero efectivamente lo que él hace no pasa en las públicas. Pero vos me entendés. Él como jugó acá la excelente decisión. De que me hizo el taca, taca, taca. Me dejó de espalda acá. Me jugó de espalda. Y yo me la comí. ¿Me entendés? Esto no lo hacen los killers. Entonces vos le podés dar las tres vueltas. ¿Me entendés? Ahí. ¿Se entiende? Es raro. Los TP's supuestamente sí, ¿eh? Ocultar la luz sirve. Para eso es la espalda línea. Para ocultar la luz. Esto, chicos. El Moonwalk no sirve para nada. Esto no sirve nada más que para falcha. Esto, el famosísimo que ustedes ya conocen. El ta, 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 ta. Eso tampoco sirve para nada, chicos, ¿eh? No sirve para nada, ¿eh? Eso que vienen ahí tampoco sirve para nada, ¿eh? ¿Me entendés? Sí, pero no sirve para nada, boludo. Luego voy a hacer los urbibots. Aventan a una sin esperar a ver si te... Dale, vamos de killer. Pero vamos sin poder, Golden, sin nada, ¿eh? Justo contra Golden me van a mandar de killer, mamita, ¿eh? Bien. Vamos a cambiar ahora. Vamos a ir con el famosísimo. Chicos, a la hora de jugar de killer, entiendan esto. El F1. Acá, información del personaje no está al pedo. Atributos. Velocidad base al máximo. 4.6 es la velocidad máxima que podés tener como killer de base sin Bloodlast. Radio Terror. ¿Qué quiere decir? Que te van a escuchar desde muy lejos el tutum, tutum, tutum. Lo vas a escuchar antes si jugás con un killer. O sea, ¿cómo te puedo explicar? Si el killer juega con un 32 metros, vos como surbi lo escuchás desde antes. Si ustedes prestan atención, ¿cuántas veces me ha pasado a mí jugando de surbi o te ha pasado a vos? Que lo tenés al lado y vos decís, pero no es ni Myers, ni Godfrey, ni la cerda. ¿Cómo lo tengo al lado? Ni el invisible. ¿Cómo lo tengo al lado? Porque tiene un radio de terror chiquito y tiene accesorios para sacarse radio de terror. ¿Se entiende? Bueno. Velocidad base al mango. Yo también tengo el radio de terror al mango y soy alto. Si no existiese el stretcher y no se jugase con toda esa poronga. Que sea alto le da la ventaja al survivor de entender mi movimiento. Mientras más alto, más luz roja, más distancia, más todo. ¿Se entiende? Me podés... No me sabe la palabra. Podés prever lo que yo voy a hacer. ¿Me entendés? El juego te da esa ventaja siendo surbi aparte, ¿no? Le voy a mostrar la doble ventana, chicos. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si apareció o no. Si spawneó en este mapa. Bien. ¿Ya me mostró dónde está? A ver, a ver, a ver. Acá está. Doble ventana. Bien. ¿Cómo se encara la doble ventana? Voy a volver, Gaba. Esperá que cobren, mi amor. ¿Cómo se encara la doble ventana? ¿De qué lado voy? Siendo survivor, ¿qué hago? De surbi por el lado de adentro. Correcto. ¿Cuál es el lado de adentro? El de la izquierda. Vos como surbi, saltás. Encare, Golden. Encará, encará, encará. Hacé de cuenta que soy Harry Kane y que yo no voy por la derecha. Encará por la ventana. A ver, a ver, a ver. Mirá. Mirá esto, ¿eh? Yo soy Killer Harry. Mirá. Trácate. No, acá, mirá. Acá le comí el lado bueno. Acá le comí el lado bueno. Vamos de vuelta, Golden. Estoy tan acostumbrado. Ahí está, mirá, ¿eh? Oh, mirá la conexión que hace, ¿eh? Mirá, ¿eh? Bloodlust al uno. ¿Cuándo le pego el hit? ¿Cuándo le pego el hit? ¿Entendés? ¿Cuándo le pego el hit? ¿Se entendió? ¿No? ¡The Killer! Siempre el lado derecho. Te salta por ahí el chabón. Te salta. Vení a morejarnos a que se recuperen las ventanas. ¡The Killer! Lado derecho. ¿Se entiende? Siempre del lado derecho. Si vos vas por el lado de adentro, sos un Harry Kane. Que efectivamente te va a pasar lo que me acabó de pasar a mí. ¿Se entiende? No le tenés que regalar nada al Survivor. Acá hay otra. Perfecto. Mirá, ¿eh? Vamos a ígoles, ¿eh? Por la derecha. Me espera para ver qué es lo que hago. Salta. Pero acá yo le voy a dar el hit. Por eso, dice el me voy y me vengo. ¿Lo entendiste? Vengo por acá, le muestro. Le muestro el aura. Él salta. El 90% de las veces saltan. El 10% se la hacen complicada. Vos le mostrás el aura al Surbi. Ahí y te volvés. Saltó y lo enganchaste acá. Le vas a pegar acá. Trácate. ¿Entendés? Eso es un mind game que se puede hacer en doble ventana. Pero vos como Killer siempre lado derecho. Hola, ¿qué tal, Folker? Lado derecho de Killer. Ponele que él viene por acá. Lado derecho de Killer. Siempre. Siempre. Hola, ¿qué tal? Siempre lado derecho. Conocer el hitbot del personaje te ayuda también. Vamos a cargarla de vuelta, Golden. Anda todo a... Vamos de vuelta, dale. Arrancamos. Mirá, ¿eh? Derecho. Muchísimas gracias, mi amor. Por eso es mil vitazos. Te pasaste, bebé. Derecho. Derecho. Folker. Derecho. Le pego el hit, ¿eh? Le pego el hit. Tengo blue last. Trácate. Le anulo la doble ventana. ¿Y ahí qué hace él? Distancia. Se va a la mierda. Muchísimas gracias, Mew. Por esos mil vitazos, mi vida. Una ayuda excepcional al canal, ¿eh? ¿Se entiende? La doble ventana. Del lado derecho, bebé de Killer. Y lo que tenés que jugar mucho con la doble ventana es en esperar en esta parte siendo Survivor. Acá. Ahí. Tenés que mirar muchísimo el aura del Killer. Si te hace la espaldiña y tardaste, fuiste. Pero si entendés, eso te lo da el Game Sense, te lo da la práctica. Yo te lo puedo explicar y 101 veces te van a pegar igual. Porque tenés que practicar. No es mágico lo que yo te estoy diciendo. Bueno, ¿viste que jugué de Surbi recién y me pegaron? Porque hasta a mí me falta práctica, ¿eh? La clave para lopear es ser el que controla la chase mentalmente. Quiero decir... Ser el que hace que el otro se mueva según tú quieras. Ya sea... Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Pero es muy difícil hacer eso, Kid B. Es muy, muy difícil hacer eso. Muy, muy difícil. Vamos a una chase en el shack. Yo no te voy a hacer mind game. Porque quiero mostrarle a la gente los killers como juegan habitualmente. ¿Te quedás de este lado o del otro? ¿Lado palet? Sí, dale. Yo no hago mind gaming. Yo voy a ir full W. Pará, pará. Vení, boludo. Vení que está hablando. Exactamente. Esperá, me golen. Ahora yo le voy a mostrar lo que se hace el 90% de las veces en el shack. 95% me animo. 95% jugando de killer. ¿O mandás pompo mi vida? ¿Todo bien? Mirá. Cuando quiera, Golden. Golden. Hola, ¿qué tal? Mirá, ¿eh? Arranca la chase, ¿eh? Mirá, ¿eh? 90% de las veces hace esto, mirá. Se salta. No hay mind game. Otra, una más tiene, ¿eh? Salta. Se cierra la ventana. Se acabó el mind game. Ahora, vamos al palet. Como killer, mirá, ¿eh? No entendí ahí qué pasó, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí era que me tires y conectes con otra estructura. Vamos de vuelta. Tíramelo, tíramelo. Que yo lo rompo y vos conectá con la estructura de allá. Acá, el surbi lo tira. Él toma distancia, no boludea. No boludea, toma distancia. Rompo. Se acabó el shack. Ok. Saltó para ahí. Sigue tomando distancia. Distancia. Mirá cómo me hace perder tiempo. Mirá cómo entran las estructuras. Mirá, presta atención. Distancia. No se queda en estructuras. ¿Sabe que me tiene distancia? Me va main. Mirá lo que me hace el main ahora, ¿eh? Presta atención, ¿eh? ¿Fue para arriba? No. Sigue loopeando, sacándome distancia sin gastar recursos de mapa. Eso es lo que tienen que hacer los survivors. No gastar recursos de mapa. A no ser que sea totalmente necesario. Vos, mirá. Vos, mirá, me dio la vuelta completa al mapa. ¿Me voy, me vengo? Trájate. Acá no se lo vamos a tirar. Se fue. Se volvió. Está ahí. Lo vimos. Rompo. Él ya me tomó distancia para la derecha. Mirá. Esto lo hacen solamente los survivors que saben jugar. 5%. Mirá. Yo siempre le como el lado derecho. No paro de comerle el lado derecho. No me freno, nada. Se le cerró la ventana. Tengo blue glass. Salta. Ahora le voy a pegar. Trájate. Lo lastimo. Porque le comí el lado derecho. Sigue la chase. ¿Cuántos motores me hicieron? ¿Cuántos motores me hicieron? Mirá. ¿Cuántos motores me hicieron a esta altura? Tiene chungo, ¿eh? Por supuesto que tiene chungo, ¿no? Ahora mirá. Tiene un palo ahí adelante. Y él lo sabe. Tira el chungo. Encaro mal. Encaro mal. Él lo sabe. No rompo. Si no rompo, él puede volver a usar la estructura. Mirá el paletazo este, ¿eh? No lo tira. Va la otra estructura. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de mapa, bebé. Salta derecho, ven acá. ¿Te das cuenta? Las horas. La práctica. Tira el palet. Yo tengo que romper, chicos. ¿Te das cuenta? Y él me sigue tomando distancia. Mirá cómo conecta la estructura. Va de vuelta para el jack. No se queda. No me deja cargar el blue glass. Yo lo tengo que ir recortando, ¿no? Lo voy recortando, chicos. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Perfecto. Vengo por acá. Sabemos que no hay palet. Efectivamente, me equivoqué de lado. Se fue por allá, chicos. Está acá. A ver, a ver, a ver. Le dejé la ventana perfecto. Mirá. Llega a saltar y no le pego. ¿Por qué? Porque hizo... ¿Vieron cómo saltó? No saltó pegado a la pared. Tomó la distancia y saltó para agarrar el fastball. El fastball. Mirá vos. Me voy y me vengo. Me lo hizo. ¿Te da cuenta? Exactamente. Pero gracias a Dios no tocan porque no saben jugar. Efectivamente, ¿no? Un golpe por pared. El shaker es lo mismo. Así pueden guardar ese pared. A ver, a ver, a ver. Vos mirá. Todo el tiempo que me está haciendo yo no le puedo pegar el hit. Vos te estás dando cuenta, ¿no? Que me puede tener horas. Hola, ¿qué tal? Rompo. Rompo. Acabo ahí con la distancia de este lado. Sigue la distancia. ¿Saben lo que él hace? Se me muestra. Para que yo siga la chase con él. Porque está lastimado. Siempre, chicos, cuando ustedes pretenden que el killer vaya con ustedes y ven que es un killer que va a ir con ustedes, muéstrensele. Pero a la distancia y a los safe. ¿Se entiende, chicos? Ahí estamos. La recorto. Porque entiendo la play. Efectivamente. No tiene chungo y está muerto. Trácate. ¿Entendió? ¿Cómo andás, Lion? ¿Todo bien, mi amor? ¿Todo correcto? Lo que juega esta persona lo juega el 5% de los survivors. ¿Estamos? Les quedó claro el tema de la doble ventana. ¿Para dónde tienen que encarar siempre jugando de killer? Siempre para el lado de afuera. Para el lado de la derecha. Derecha, 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 derecha. No para el lado de adentro. Porque si no, te van a tomar distancia. Ahí estamos, ¿eh? No para el lado de adentro. Gracias por ver el video.